avance capítulo 81 de hexatlón méxico filtran ganadores de la batalla colosal azules dan duro golpe a los rojos luego de que en el capítulo anterior los atletas se enfrentaran por los enigmas el equipo rojo terminó imponiéndose llevándose la victoria pero durante la ceremonia el yud hizo un comentario sobre maki dando a entender que ella andaba de vacaciones por lo que maki no se quedó callada y le respondió que ella no estaba de vacaciones sino recuperándose de una lesión grave en el avance podemos ver al equipo azul hablando sobre lo que pasó en la ceremonia de inicio y andrés menciona que maki llegó del hospital peleando con todos mientras que maki menciona que los rojos la extrañaban y que están buscando pleito con ella en el avance también podemos ver que el equipo rojo se da cuenta que el equipo azul se llevó a ratinator y obviamente maki se ve muy molesta y le reclama a los azules que ya vio que ellos lo tienen y en la ceremonia de inicio al parecer también se estarán quejando con rosique por lo que hicieron los azules esta noche se viene la competencia por la batalla colosal la competencia se llevará a cabo en el circuito del ferrocarril con un final teniendo que romper los zetas lanzando voleadoras durante la ceremonia de inicio rosique hace el anuncio de un premio el cual menciona es algo muy emocionante en el avance podemos ver como los atletas salen con todo y sin duda será una competencia muy intensa pues todos quieren este premio pero de acuerdo con las filtraciones se dice que los atletas estarán compitiendo por un viaje a inglaterra por el cual el equipo ganador deberá competir de manera individual para ganarse el premio en días pasados se filtró que el ganador de este premio será pato araujo quien regresa nuevamente a la competencia y termina llevándose este viaje por lo que esta noche sería el equipo rojo el que estaría ganando la batalla colosal para después competir entre ellos así que si esta noche el premio es del viaje a inglaterra ya sabemos que será pato el ganador así que habrá que estar atentos al capítulo de esta noche qué opinas del triunfo de pato y qué opinas de la rivalidad entre maki y el equipo rojo déjame tu opinión en los comentarios a los comentarios y 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